La historia que reveló Oriente Noticias del Español que denunció ser estafado por una mujer santandereana por 54 millones de pesos sigue generando reacciones. Algunas personas aseguran que la presunta estafadora le habría incumplido a varios trabajadores en Barranquilla. Y de otra parte, las bumanguesas sostienen que esa actitud deja muy mal paradas a las mujeres de la región. Varias personas en Barranquilla certifican que efectivamente el español enamorado entregó el dinero y que poco a poco se dio cuenta de que esta plata no aparecía, ante lo cual empezó a solicitarla. Referente al tema de la situación que se dio con el español, nosotros pudimos constatar lo que pasó, dado que era una empresa familiar y la mayoría de reuniones siempre eran en la casa del supuesto jefe que tenía la empresa. Al pedirle el dinero a su enamorada, que poco a poco le fue sacando esta plata, se enfadaba y le respondía que le respondería, pero con propiedades que no tiene. Cuando le insisto, pues ella me dice, ¿qué quieres, que venda el carro y te lo dé? No puede porque está hipotegado. Me dice, ¿qué quieres, que venda mi casa de Barranquilla que me lo deja? Tampoco puede porque está hipotegada. Es todo mentira, mentira, mentira. Es una persona muy mentirosa. La santandereana y su presunto socio, oriundo de Manizales, que indujeron a la española a invertir los 54 millones de pesos, argumentaba ser prósperos empresarios con varios negocios en Colombia que nadie conoce. No sabía qué decirlo porque nos decían que tenía una experiencia de más de cinco años y no tenía para pagar una nómina de 4 millones de pesos, un tiempo hermández y una morir. Esa es la persona que fue la que nos contraron a nosotros. A lo anterior se suma la indignación que ha despertado esta historia entre las mujeres de la región, pues su desenlace dista mucho de la personalidad y berraquera de las santandereanas. Son personas aprovechadas, ladronas, embaucadoras. Se deja a la mujer santandereana en muy mal puesto. Quedamos muy mal vista ante otros países, ya que pues aparte de ser mujeres santandereanas, también somos mujeres colombianas. Por ahora el español viajará a su país porque su visa se le ha vencido y su amor también.